Amigos, bienvenidos a USA en Español. Continuamos con información importante acerca del estímulo económico. Les cuento, hay estados en el país que continúan en este afán por querer entregarle alivio económico a sus residentes por justamente la falta de la ayuda suficiente que tanto necesita el país por parte del Congreso de los Estados Unidos. Quédense hasta el final del video porque les cuento que hay un estado que quiere entregar un cheque de 2 mil dólares a sus residentes. Por supuesto, sería una excelente ayuda para tanta necesidad que existe hoy en día. Recuerden suscribirse, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estas informaciones para que todos podamos obtener las informaciones que tanto necesitamos en la vida de los Estados Unidos. Pues comenzamos y les cuento que esta misma semana funcionarios de un estado han pedido al gobernador que intensifique el alivio económico por la pandemia del coronavirus que está viviendo el país y ofrezca cheques de estímulo por 2 mil dólares a los residentes de este estado. Recordemos el Congreso de los Estados Unidos después de tanta diatriba, tanto conflicto, tanta negociación, decidieron solamente aprobar un cheque de 600 dólares para la gente. El presidente Trump ha insistido en aumentar este monto. Lamentablemente, republicanos en el Senado de los Estados Unidos y Mitch McConnell, líder de la mayoría, se oponen a otorgar este cheque de estímulo de 2 mil a la gente que tanto lo necesita. Pues hay estados que quieren dar el paso y funcionarios comienzan a exigir que se entreguen estos cheques de 2 mil dólares con fondos estatales. Es el caso del contralor estatal Peter Franchot. Está presionando al gobernador del estado de Maryland, el señor Larry Hogan, y a otros funcionarios estatales para que aprueben un plan de ayuda de mil millones de dólares que extraería dinero del fondo del día lluvioso del estado, fondos de reserva o líneas de crédito. Y esto se lo entregaría a los residentes residentes, perdón, que tanto lo están necesitando. Lo que dice este señor es el contralor del estado de Maryland. Él está diciendo utilicemos fondos, utilicemos dinero que tenemos en un fondo especial para los días lluviosos, utilicemos este dinero para darle la ayuda y el estímulo económico que tanto está necesitando la gente hoy en día. El contralor del estado de Maryland enfatizó que el fondo del día lluvioso del estado fue diseñado por su nombre para una crisis como la que estamos viviendo ahora. Estas fueron las palabras específicas de este contralor quien está promoviendo entregar cheques de estímulo de dos mil dólares a los residentes y está instando específicamente a distribuir 750 millones a sus ciudadanos y otros 250 millones a pequeñas empresas y restaurantes. Esta es la propuesta que él tiene y exigencia que comienza a hacerle al gobernador del estado. Dijo el contralor de Maryland, no solo está lloviendo afuera, también es un tornado, una granizada, un huracán y un tsunami a la vez. Tengo que decir que coincido con las palabras de este contralor del estado de Maryland porque hay personas y políticos que al parecer sí entienden la situación grave que está viviendo el pueblo americano en este momento. Mitch McConnell ha criticado la ayuda de dos mil dólares porque dice que mucha gente que no la necesita la va a recibir, pero por otro lado no da soluciones para así entregarle dinero a la gente que sí lo necesita. Como yo siempre lo digo, las palabras vacías son muy fáciles de decir, pero tenemos que darle ayuda, estímulo y por supuesto garantizar la seguridad de la gente que tanto lo necesita. Pues el contralor de Maryland está encontrando soluciones como tomar dinero de un fondo especial para las lluvias para poder entregárselo a la gente. Y yo creo no, por cierto no tengo la seguridad por decirlo de esa manera, pero yo intuyo que la mayoría de los estados tienen que tener fondos de dinero que no están utilizando en este momento y que yo creo que deberían redireccionar para tratar de darle la ayuda que tanto necesitan sus residentes. Según este plan, los residentes de Maryland que ganan 50 mil dólares al año o menos calificarán para el pago directo de dos mil dólares. Las parejas que colectivamente ganen menos de 100 mil dólares también recibirán un cheque de estímulo económico dos mil dólares por persona. El problema es encontrar las soluciones. Las soluciones están ahí, pero los políticos tienen que tener el deseo de querer encontrarlas. Fíjense este caso como el contralor del estado de Maryland encuentra una solución de tomar dinero de un fondo especial para redireccionarlo y darle la ayuda que tanto necesita la gente. Y yo tengo que decir realmente la crisis que estamos viviendo. Creo que se puede comparar con tsunamis, con lluvias, con tornados, porque esta crisis es una crisis que hemos nunca habíamos vivido, perdón, anteriormente en el país y prácticamente ha dañado severamente la economía de los Estados Unidos. Continuó diciendo el contralor del estado de Maryland. La clave de las ayudas estatales es que las podemos hacer llegar a las personas rápidamente. La ayuda federal es lamentablemente un laberinto burocrático. Así lo dijo el contralor. Recordemos que el gobierno federal aprobó la legislación de ayuda que otorga 600 dólares a ciertas personas, pero el presidente y otros en el Congreso están solicitando pagos directos más grandes. Ojalá los políticos que todavía se oponen a estos cheques de dos mil dólares puedan ver la realidad del país y conocer las necesidades que vive la gente para que, por cierto, accedan a entregarle la ayuda que tanto necesita la gente. A principios de esta semana, el contralor del estado compartió una petición al gobernador de Maryland solicitando el uso de este dinero del fondo de las lluvias, diciendo que el gobernador debería hacer todo lo que esté en su poder para evitar que más de nuestros pequeños empresas cierren y más residentes pierden sus trabajos debido a un virus inevitable. Y por cierto, como siempre lo dice el presidente, un virus que no fue culpa de nosotros, pero que lamentablemente estamos pagando las consecuencias de este problema que no es solamente de los Estados Unidos, sino un problema mundial. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, por lo que ocurra en Maryland, pero no solamente, sino en otros estados del país que también decidan darle alivio y cheque de estímulo directamente a la gente que tanto lo necesitan. Recuerden suscribirse a USA en español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan estos videos para que todos tengan la información. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.